Las prioridades de los canarios no son ni los lazos amarillos de Cataluña, ni la momia de Franco, ni los doctorados, ni las tesis, ni las escuchas de policías mafiosos. De eso no se come en Canarias. Y nosotros lo que estamos exigiendo al Gobierno de España es que priorice los asuntos de Canarias, porque eso es lo que posibilita que en nuestra tierra haya empleo y se pueda luchar contra la pobreza. El Gobierno no prioriza a Canarias. No creo que lo hagan adredes. Lo que nos parece ya lamentable es que el Partido Socialista Canarias esté siendo cómplice de esos retrasos. Y justificando esos retrasos.